Alcalde de los Mario, este es un escenario muy importante en materia deportiva, hablemos un poquito del lugar y las intervenciones que se han realizado. Verónica, el cubo es un referente para Itagüí, muchos de los deportistas vienen a él para practicar, para entrenar, para buscar aquí tener un contacto con los demás deportistas y por eso también nosotros quisimos en este cuatrenio recuperar un deporte que era bien importante para que tuviéramos las graderías llenas y con muchas personas acompañándolo, como fue el fútbol sala y por supuesto una gran cantidad de deportes que cada día se fortalecen más como el tiro con arco, también tenemos aquí el atletismo, tenemos unos gimnasios adaptados para todos los deportistas, muchas cosas buenas en beneficio de todo este sector de la comunidad. Alcalde, ¿qué tal si hacemos un recorrido por este espacio y le contamos a todos los itagüiseños la oferta que pueden encontrar? Claro que sí Verónica, muy importante para que se acerquen al cubo, para que lo conozcan y para que vean que tenemos una gran cantidad de disciplinas en las cuales ellos pueden aprovecharla y practicar el deporte que más les convenga. Vamos, Alcalde. Alcalde, hablemos un poquito de las intervenciones que se han realizado durante este gobierno. Pues nosotros lo que quisimos fue darle un ambiente más bonito a este escenario, arreglamos las luminarias, pintamos las tribunas, este piso también lo tenemos ya nuevo al servicio del equipo de Fútbol Sala, tenemos muchas actividades aquí, el Real Madrid, jugamos los torneos internos con los muchachos de los colegios, muchas cosas para que se aproveche muy bien esta buena infraestructura. Tengo entendido que durante este gobierno es que se reactivó todo el tema de Fútbol Sala. Sí, claro, nosotros nos tuvimos ahí una buena pelea y afortunadamente con la llegada del equipo de Leones pudimos tener entonces la planilla para poder volver a participar, porque en Itagüe hay mucho talento en el Fútbol Sala y nos sentimos muy contentos de la representación que han venido realizando estos muchachos. Alcalde, ahorita que está dando una vuelta por acá, me di cuenta que funciona el punto digital, ¿en qué se pueden capacitar las personas? Tenemos grandes cursos para toda la comunidad, tenemos allá los computadores, los docentes, un convenio con el SENA y estamos entonces invitando a mucha gente que venga y pueda participar de ellos. Tenemos una gran oferta, los invitamos a que en la página de la alcaldía se puedan entonces acercar y analizar cuál les conviene más y de esta manera dar una buena respuesta a todos los ciudadanos que nos preguntaban dónde podemos ir entonces a aprender, a formarnos y a tener también entonces una competencia distinta. Lo que sí quiero que me muestre Alcalde es el gimnasio, porque hay muchas personas que ya están accediendo este servicio y me parece interesante también que muchos televidentes lo conozcan. Claro, fue una muy buena gestión que hicimos con Indeportes y está al servicio de todos los deportistas y también por supuesto que le hicimos mantenimiento al que están las afueras del cubo. Todo esto para que la comunidad cada día tenga mejores servicios y por supuesto se apropien de este lugar. Aquí también queda la ludoteca, ¿cierto? Sí, tenemos la ludoteca, tenemos aquí también la oficina de taekwondo, tenemos el nuevo gimnasio que enseguida lo vamos a ver. Son espacios muy bien pensados para la comunidad y también todo este hall sirve para el entrenamiento de los de taekwondo, de los de karate, aquí también incluso practican en ocasiones atletismo cuando está lloviendo en la pista atlética del estadio. Alcalde, ¿todos esos lugares son gratuitos para las personas? ¿Pueden acceder gratuitamente? Todos los servicios de la administración son gratuitos, todos, no cobramos de ninguno y esa es nuestra gran misión, fortalecer cada una de las economías de las familias y entregarles por supuesto a ellos la mejor atención, el mejor servicio y sin necesidad de que les tienen ningún recurso. ¿Qué fue lo que se hizo con este gimnasio alcalde? Verónica, esta fue una muy buena gestión que realizamos con Indeportes y dotamos un gimnasio para los deportistas de la mejor calidad, con muy buenos elementos, con muy buenos equipos y por eso también entonces estamos cada día buscando que en Itagüí tengamos mejores condiciones para todos ellos. Mire que bonito como quedó y le estamos pidiendo a la gente que lo cuide porque por supuesto nosotros hacemos el mantenimiento pero necesitamos el compromiso de todos para que esté mucho tiempo al servicio de la comunidad. Definitivamente alcalde, es un gran logro para el deporte, para todos los itagüiseños y ver que esas inversiones realmente se están haciendo en el municipio. ¿Qué tal si practicamos un ratico? Y mientras tanto vamos con Juliana que tiene más información.